Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a territorio Android. Si hay algo que se ha puesto de moda últimamente es el llamado modo retrato. Ya sabéis, este efecto que permite desenfocar el fondo, que la persona en primer plano aparezca enfocada y que consiga un efecto bastante artístico y profesional. Y esto se ha puesto de moda sobre todo en los terminales con doble cámara. Pues bien, si tienen la mala suerte de poseer un terminal que no tenga doble cámara, os voy a traer una aplicación que os permitirán conseguir el modo retrato en cualquier terminal Android. Así que, yo que vosotros os quedaba, porque el vídeo va a estar interesante. Bueno, pues vamos ya con esta fantástica aplicación para conseguir el modo retrato y no es otra que After Focus. Una aplicación que va a conseguir a posteriori un modo retrato muy parecido al que conseguiríamos con otros terminales de doble cámara. Digo a posteriori porque no pretende emular la doble cámara. Obviamente es imposible, no la tenemos. Con lo cual tendremos que tirar de software después de hacer la fotografía. Y esto es lo que va a conseguir esta aplicación. El funcionamiento es sencillo, pero os debo explicar unos pasos porque quizás al principio os resulte un tanto confuso. Pero ya veréis que cuando le pilléis el truco vais a usarla mucho porque es mi caso. En primer lugar, lo que tendremos que hacer es realizar una fotografía o bien elegir alguna de la galería. Preferiblemente que se diferencien bien los distintos planos. Por ejemplo, una persona con un paisaje de fondo, con un monumento, con una ciudad, lo que queráis. Pero para que sea bastante más sencillo utilizar esta aplicación. Una vez que lo tengamos, y yo en este caso he utilizado una foto mía con la abadía de Westminster en Londres como fondo. Vamos a ver cómo se aplican los distintos efectos para conseguir este modo bokeh y conseguir un modo retrato bastante decente. Como veis a la izquierda tenemos una barra de herramientas con distintos usos que ahora veremos para conseguir este efecto que os digo. Los que más nos interesan son los tres primeros porque van a ser los que utilizaremos para definir los distintos fondos de la imagen. Y para eso antes debemos ver qué parte de la imagen queremos más desenfocada y cuál queremos menos. Obviamente en mi caso voy a utilizar la abadía como fondo desenfocado con efecto bokeh. Y mi fotografía en primer plano para que se vea perfectamente enfocada. Empezaremos por mí mismo, por mi figura y para ello seleccionamos el icono de la persona que nos sale. Y mediante una línea podremos seleccionar todo el contorno de este plano para que la aplicación detecte que esto es lo que queremos mantener en primer plano perfectamente enfocado. Se puede hacer de dos maneras, de forma automática e inteligente para que la aplicación lo detecte o de forma manual. Si lo hacemos de forma inteligente solo dibujaremos una línea a lo largo de toda la persona, de forma vertical lo estaréis viendo. Y si es en modo manual pues tendremos que colorear toda la persona para que la aplicación lo recorte a la perfección y no haya ningún tipo de problema. Yo ya os digo que utilizo el modo automático porque no funciona nada mal. Una vez que ya hayamos seleccionado el primer plano vamos con el fondo para desenfocarlo. Y para eso o seleccionamos el icono de los árboles o seleccionamos el de las montañas. El primero desenfocará menos que el segundo con lo cual debéis tenerlo en cuenta por si hay distintos planos en la imagen. En mi caso he seleccionado el de las montañas porque quiere un efecto bokeh bastante pronunciado. Aunque ya veréis que después se puede editar. Y haremos lo mismo, mediante trazos pues seleccionaremos la parte de la imagen que queremos desenfocar. Con lo cual no será nada difícil y también lo podremos hacer de forma manual o automática. Aunque esto lo podremos cambiar en ajuste sin ningún tipo de problema. Cuando hayamos conseguido esto, ahora viene lo interesante. Vamos a darle a Next, a Siguiente y ahora veremos como automáticamente la aplicación ha creado un modo retrato. Donde se nos ve a nosotros enfocado y al fondo desenfocado. Obviamente la aplicación no es perfecta. Con lo cual vamos a necesitar un ratito para conseguir un efecto prácticamente óptimo. O por lo menos bastante currado y que dé el pego. Como veréis algunas partes no saldrán bien desenfocadas. Algunas partes estarán enfocadas cuando no lo queremos. Con lo cual podremos ampliar mediante zoom, mediante pinch to zoom, ya lo sabéis. Y coloreando las partes que queramos perfeccionar y mejorar para que la fotografía quede lo mejor posible. Una vez que lo hayamos conseguido viene otra de las partes interesantes de esta aplicación. Y es que son los efectos a posteriori para conseguir una imagen todavía más artística. Tenemos por ejemplo el nivel de desenfoque del fondo. Lo podremos calibrar del modo que queramos, mayor o menor. Lo cual está muy bien. Tenemos también el modo de apertura. No solo tendremos un efecto bokeh tradicional. Sino que podemos tener uno con efecto de corazón. Con efecto de hexágono. Como queramos para que quede un poco más artística nuestra foto. Después también podremos elegir el modo del desenfoque. Más manual, más automático. Eso ya como queráis. Y sobre todo tenemos un efecto que me ha gustado muchísimo. Que son los distintos filtros. Y la gracia está en que podremos aplicarlos por planos. Es decir, podremos ponernos a nosotros mismos en blanco y negro. Y el fondo en color. Al revés. A nosotros como sepias y el fondo en color. Al revés también. Con lo cual nos hará conseguir unas imágenes bastante artísticas. Y muy, muy interesantes. Y ya por último pues tenemos efectos como stickers. Tenemos viñetas. Tenemos colores. Etcétera, etcétera. Como veis ya esto es un poco lo típico de aplicaciones de retoque fotográfico. Pero la gracia es que podremos jugar con los distintos planos. E ir editando cada uno de ellos para conseguir una imagen bastante currada. En el vídeo os voy a poner los resultados de las imágenes que he editado yo. Y debo decir, y seguramente vosotros lo estaréis comprobando. Que está bastante conseguido. ¿Es perfecto? La respuesta es que no. ¿Tiene el mismo nivel que una doble cámara con un buen modo retrato? Pues posiblemente no. No esperéis la experiencia de un iPhone 7 Plus por ejemplo. O de un Xiaomi Mi 6. Pero la verdad que si no tenéis este modo desenfoque. Y lo queréis hacer con esta aplicación. Va a quedar bastante conseguido. Y yo creo que no os va a defraudar. Las imágenes hablan por sí solas. Dan el pego. Y para compartir en redes sociales yo creo que es más que suficiente. Así que en esto consiste After Focus. Una aplicación como veis muy interesante. Que nos permite conseguir el modo retrato. Nada más que dedicándole un ratito. Si sabemos utilizarla os va a gustar. Y yo creo que si le pilláis el truco. La vais a dejar instalada en vuestros teléfonos. Así que nada. Si os ha gustado mucho esta aplicación. Podéis darle a like. Si os gusta el modo retrato. Podéis dejarlo en los comentarios. También podéis dejarme enlaces a vuestras fotografías con esta aplicación si queréis. Podéis decirme si os gusta. Si no os gusta. En fin. Ya sabéis que podéis opinar lo que queráis. Siempre y cuando sea de buenos modos. Y si os gusta el canal. Por supuesto suscribiros. Porque me ayudáis muchísimo. Y para variar. En la descripción os dejo el enlace para descargar la aplicación. Y las redes sociales para que me sigáis. Así que un saludo a todos. Gracias por ver el vídeo. Y hasta otra. Gracias por ver el vídeo.